Tú sabes que hay más de mil universidades que practican fútbol americano en Estados Unidos, pero siempre has querido saber cuál es la división que se lleva a los reflectores, la que vemos siempre en la televisión. Pues bueno, aquí en College Football Nation te decimos cuál es, un poco de su historia, cómo está conformada y cuántas universidades pertenecen. Para nadie es sorpresa que el fútbol americano colegial es uno de los deportes más populares dentro de Estados Unidos y es también donde las escuelas generan decenas de millones de dólares. Pero cuál es la división o subdivisión más importante o la más competitiva? Es la Football Ball Subdivision. Esta subdivisión es la que atrae decenas de miles de fanáticos y también cuentan con los 10 estadios más grandes para la práctica de fútbol americano. Esto no importa si es colegial o profesional. También aquí a los estudiantes atletas no se les paga una remuneración económica, pero se les da una compensación no monetaria, como una beca deportiva para cubrir su matrícula. Les dan alojamiento y también les pagan los libros. Pero no fue hasta el año de 1973 que la NCAA dividió el fútbol americano universitario en tres divisiones, en División 1, División 2 y en División 3. Para el año de 1975, la MSWA votó para limitar la cantidad de becas deportivas que se les ofrece a los estudiantes atletas, depende de cada división. Pero en 1981, los miembros del College Football Association quisieron crear una cuarta división, en el cual las universidades más competitivas nada más la formarán. Pero este movimiento no rindió frutos. Y al día de hoy, la División 1, Subdivisión Football Bowl, se conforma con 10 conferencias y 130 universidades. Cabe mencionar que en el año de 1978, la División 1 sufrió una división o una subdivisión, en el cual se crearon dos divisiones. La primera es la 1A, que al día de hoy se le conoce como el Football Bowl Subdivision, y la 1AA, que al día de hoy se le conoce como el Football Championship Subdivision. En ese año de 1978, la primera división o la división número 1, se conformaba por varios equipos independientes y 12 conferencias, en la cual se podían encontrar el Big Ten, el Pac-Ten, el Big Eight, y el A-B League, entre otras. Desde ese año hasta el día de hoy, las conferencias han ido creciendo y disminuyendo, y al día de hoy se cuentan con 10 conferencias nada más. Todas las conferencias del Football Bowl Subdivision cuentan entre 10 y 14 miembros, aunque Notre Dame es un equipo independiente, con un acuerdo de programación con la conferencia del ACC, que tiene 14 miembros al día de hoy. Al día de hoy, las 10 conferencias se dividen en dos grupos, esto con fines de llegar a una final de conferencia. Al día de hoy cabe mencionar que la Football Bowl Subdivision se parte en dos. Las conferencias más fuertes se les conoce como el Power Five, en donde vas a encontrar el ACC, Big 12, Big Ten, Pac-12, y la SEC. Y el resto de las conferencias se les conoce como el Grupo Five, donde vas a encontrar el American Athletic Conference, Conference de USA, Mid American Conference, Mountain West Conference, y el South Bell Conference. Y bueno, tal vez te preguntas, una vez ya establecidas las conferencias, ¿se aceptan nuevos miembros? Pues sí, se aceptan nuevos miembros. En los últimos dos años, ha habido dos universidades que han incursionado su proceso a la División 1, y específicamente al Football Bowl Subdivision, y esas son la Universidad de Liberty University, que ya formó parte desde el año de 2017, y también la Universidad de Coastal Carolina University, que a partir del 2018 forma parte de la conferencia del Sun Belt. Y bueno, como conclusión, esta subdivisión es donde se encuentran las universidades con mayores recursos. Se tiene un sistema de tazones que es patrocinado por marcas o compañías que dan estímulo financiero a las unidades que participan. Y su principal función es generar show para sus fanáticos y obtener grandes recursos económicos para sus universidades. Bueno Nation, eso es todo. Muchas gracias por ver nuestro video. No se olviden de darle like, compartir con sus amigos, y también conectarse en todas nuestras redes sociales. Acuérdense que cada red social que tenemos tiene contenido totalmente distinto para ustedes.